Estás en una hora en la que tendrías que estar en la aceituna, pero no estás. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás variando? Pues hoy me lo he tomado de asuntos propios. ¿Pero qué pasa? ¿Hoy por qué no hay aceituna? Pues porque está lloviendo aquí y vamos como Roberto Brasero, a razón del tiempo. Vale, vamos a ver. ¿Cuál es el plan hoy en no habiendo aceituna, en estando lloviendo? ¿Cuál es el plan de hoy? Tiene el plan de bar y el plan de las tres Bs. ¿Cuál de las tres Bs? Brizca, bota y brasero. ¿Perdón? ¿Brizca? A ver, ¿cómo es? ¿Brizca? Brizca, bota y brasero. Bota de vino, presupuesto. Claro, claro. Tres Bs. Reglamentarias. Pero todo a la vez, claro. Sí, sí, al mismo tiempo. O sea, te echas al brasero, te pones la mantica esta. Y a jugar a las cartas. Te pones la mantica, la bota bien cargada hasta arriba. Sí, sí, sí. Y corgarse de lado. Nosotros hemos dicho muchas veces, que es vida moderna pura, que es ir a jugar a la Play 4 en casa de lucha con el brasero puerto. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.